¿Sabés lo que yo lamento? Es que no haya cambiado mucho, nada, eso es lo que más lamento, por eso estoy un poco afuera de todo, ahora volví a hacer un poco de teatro, aparte también porque ya me cansé de hablar, de decir, che Lito, vamos, y entonces me da bronca porque agarro la tele, prendo a veces la tele y el único programa donde he podido lo de Vital, le hablé dos veces, sí, yo ya había ido una vez, pero no, no hay tanta, tanta cosa de colega, yo la verdad no me siento que pertenezco, por eso la vez pasada cuando me preguntás, yo no sé qué puedo decirte, te puedo hablar sobre lo que estoy haciendo, sobre el arte, pero para, viste, qué sé yo, es como, yo te digo, tengo amigos que están metidos en el tuco, y no cambia nada, y es siempre lo mismo, y es una carrera por los egos, entonces, yo quiero estar tranquilo, yo quiero hacer mis canciones, que las escuche bien, hay mucha gente envidiosa, hay mucha, mucha gente que no, nada, el tiempo está hablando por sí mismo, y tampoco pretendo que mi obra ni soy, vos lo decías en un momento, yo lo imaginaba y lo pensaba la vez pasada, qué tengo que ver yo con Charlie García, a ver, me puede haber gustado, sí, qué tengo que ver yo con Fito Paez, que nació en Rosario, y yo nací en Dinier, qué tengo que ver? No, nada, 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 ¿qué tengo que ver yo con el flaco de Pineta? Bueno, ahora que vos digas, bueno, acá cantó más o menos parecido, ahora, que entre, en ese baruso de que canta más o menos parecido a Fito Paez, vos te hagas el boludo, porque es gente que conoce, Dito Vital, es gente que conoce del palo, y entonces no reconocer el talento en la otra persona, porque a mí me encanta, a mí me escribe mucha gente también, y yo trato siempre de tirar para adelante, pero bueno. Hay mucha gente, Ariel, hay mucha gente, hay gente que te descubrió en la cuarentena, un poquito antes, un poquito después, no te pudieron valorar en el momento, me da la sensación. Mirá, lo que yo, sí, sí, lo que yo noto, igual Rosco, es que estoy a destiempo, y que va goteando lo mío, viste, yo gracias a Dios, la gente te lo puede decir, a mí me, si yo voy a tocar, que es como voy a jugar un partido, y no hay una vez, esto es mi sentir, que por más que yo haya hecho un show mal, o me sienta que está mal, la gente no se me acerque, hablemos de la vida, de los temas, y viste, entonces, ir construyendo más lento, o sea, yo tampoco puedo ponerme en ser Dios, y querer yo hacer la cosa, bueno, las cosas se dan, no se dan.